Lo que estás por ver corresponde a un supuesto match jugado en ICC en el año 2000 entre Nigel Short, tú sabes, que fue subcampeón del mundo por detrás de Garry Kasparov en el año 1993, jugador de élite por supuesto, versus un jugador misterioso que luego de mucha reflexión por parte de Nigel Short, este determinó que fue nada más y nada menos que el gran y mítico Bobby Fischer. ¿Cómo llegó él a esta conclusión? Primero, porque este rival le dio una soberana paliza en una serie de partidas, como nunca nadie lo había hecho. Creo que fue un 8-0. Y en segundo lugar, él mencionó que este jugador tenía un inglés con una especie de modismo americano, como un americano nativo, es lo que mencionó Nigel Short. Además, le fue poniendo una serie de carnadas, como por ejemplo mencionarle a determinados jugadores no muy conocidos, y este jugador misterioso le mencionaba el torneo en el que se enfrentó a estos jugadores. Y Nigel Short, como conocedor de la historia del ajedrez, por supuesto entendió que Bobby Fischer había jugado contra esta serie de jugadores que él le fue mencionando, y este jugador misterioso le iba nombrando el torneo en el que se enfrentó a ellos. Así es que Nigel Short no tiene ni una duda que fue contra Bobby Fischer, a quien tuvo ahí de contrincante frente al tablero en ICC, una página bastante conocida para jugar ajedrez online. Vamos a ver una de estas partidas para ver si es que tú llegas a la conclusión de si era o no Bobby Fischer. Las Blancas, este jugador misterioso, juega F4. Una apertura que no se juega en la élite con regularidad, pero que es perfectamente jugable. Pero lo curioso viene a continuación. Nigel Short responde con la natural D5, y este jugador de blancas juega rey F2. Mover el rey en el segundo movimiento ciertamente es inferior, arriesgado, insultando incluso al rival, podría pensar las negras. Una directa provocación, pensarán algunos. Acá Nigel Short pensó que esto era una broma, y que simplemente estaba jugando con algún aficionado. Así que continuó, caballo C6. Y acá otra jugada realmente loca en el tablero. Las blancas jugaron. Rey F3. ¿Qué pretende con esto el conductor de las blancas? Continuemos viendo la partida. E5. C3. Probablemente esta jugada va en el sentido de evitar saltos de caballo en D4, así como ir preparando el avance D4. Caballo F6. D3. Alfil E7. G3. Enroque. Y rey G2. Bobby, si es que podemos decir que era Bobby Fischer, el conductor de las blancas, ha construido con esto un enroque artificial, pero con la salvedad que ha perdido muchísimos tiempos. Pero si es Bobby, de seguro confía en su poder y gran capacidad. Mal que mal, fue un fenómeno del ajedrez. E4. D4. H5. Y E3. Si bien con esto las blancas tienen diagonales interesantes para su dama y alfil de F1, el alfil de C1 es un zombie en una posición ciertamente comprimida. G6. H3. Rey G7. C4. Torre G8. Y C5. Las blancas buscan cerrar los caminos al alfil de C7, así como quizás pensar en una expansión por el flanco de forma, a fin de generar contrajuego. Short responde con torre H8. Caballo C3. Alfil E6. A3. Dama D7. Alfil B5. Torre de la al G8. B4. Rey F8. Alfil A4. G5. Buscando Short abrir la columna G y reventar al rey de las blancas. F por G5. Torre por G5. B5. Caballo de 8. Caballo del G al E2. Torre del H al G8. Hasta ahora las blancas defienden con las fuerzas necesarias la posición de su monarca. B6. Jugada que tiene su veneno. Por una parte se amenaza la descubierta a la dama negra y en segundo lugar dejar su peón a una casilla de promocionar. C6. B por A7. Dama C8. Alfil B3. Dama A8. Torre B1. Dama por A7. Torre F1. Dama A8. Dama E1. Dama C8. Y caballo F4. Las blancas protegen activamente su peón de H3 pero a cambio están dispuestas a cambiar su dama por las dos torres enemigas. Continuó torre por G3 jaque. Dama por G3. Torre por G3 jaque. Rey por G3. Alfil F5 y alfil D1 tocando en H5. Caballo E6. Caballo por H5 jaque. Alfil por H5. Caballo G7 tocando en alfil de H5. Alfil G4. Alfil por G4. H por G4. Dama C7 jaque. Rg2. Caballo E6. Y alfil D2. Bobby activa su alfil contando con grandes diagonales próximamente. Caballo G5. Alfil E1. Caballo F3. Torre H1. Dominio absoluto de las blancas de la columna H. Por otra parte la torre. La torre de B1 tiene gran influencia por la columna B. Tocando B7 y buscando generar en cualquier momento un peón pasado por la columna A. Dama D7 toca G4. Rey G3. Alfil D8. Caballo E2. Alfil C7 jaque. Caballo F4. Dama E7. Alfil C3. Alfil por F4 jaque. E por F4. Rey G7. A4. Dama C7. Torre B6. Y F6. Un error de Nigel Short. Aquí jugar Dama E7 era mucho mejor jugada. Siempre con la amenaza de entrar con Dama H4. Impidiendo por el momento un doblaje de torres en la columna B. Pero la jugada de la partida permite este doblaje. La jugada fue F6. Continuó Bobby con torre del H al B1. Ya las negras no pueden sostener el peón de B7. Y es por esto que juega Rey G6. Short saca a su Rey de la séptima fila. Pero ya es demasiado tarde. Torre por B7. Dama D8. Y ahora te invito a poner en pausa el video y encontrar la jugada ganadora que genera una inevitable red de mate para las negras. La jugada es F5 jaque a lo que continúa. Rey G5. Torre G7 jaque. Rey H6. Torre G6 jaque. Rey H7. Torre H1 jaque. Y las negras abandonan la partida. Considerando que luego de caballo H4 seguiría torre por H4 jaque mate. Gran remate de las blancas ante un gran maestro de élite como lo es Nigel Short. Entonces la pregunta para ustedes es ¿Puede un simple jugador anónimo humillar así a un gran maestro de más de 2600 puntos elo? Pone en la bandeja de comentarios ¿Qué crees tú? ¿Fue o no fue Bobby Fisher? Yo tengo la tentación de llegar a concluir que sí lo fue. Es imposible que un jugador anónimo humille de esta manera a un gran maestro de este nivel. Dale me gusta al video, suscríbete al canal, compártelo con tus amigos y por supuesto síguenos en las redes sociales que están en la descripción del video. Un abrazo. Chau chau. Suscríbete al canal dando clic en el botón suscribirse y además haz clic en el botón de la campanita la cual te permitirá recibir las notificaciones de partidas inmortales de ajedrez en tu teléfono móvil, en tu correo electrónico y así recibirás al instante el aviso de un nuevo video en nuestro canal.